Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Buenas noches, buenas noches, tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué me platican? Me les ausenté, no la semana pasada. Discúlpeme, pero pues, aquí pasa. Saludos. ¿Qué está pasando aquí? Algo está pasando. Annali Gutiérrez Martínez, saludos. Para Javier Máquina Pinto también. Carolina Rodríguez. Para Alonso Siqueiros. Verá gente, permíteme tantitito nomás, espérenme tantito. Ya vine. Perrito Rochas, Juan Garza también. Para Eleuterio Aragón, saludos. Para Ambrosio Lainez, saludos. Chente López, saludos hasta Nogales. Silvia Rentería Sáenz, saludos. Belinda López, Alejandra Barajas, también saludos. Jesús Juárez, saludos. Bueno, Shayde, saludos hasta Ciudad Obregón. Para Juan Ángel Burrola, saludos. Para Belinda López, también saludos. Miguel Sotelo Vasili, saludos. Para José Hilario Fortuna, también saludos hasta Monterrey. Alberto Orea, también saludos. Que se recupere pronto. Dice mi tata, sí. Ahí anda todavía mi tata. Todavía está internado. Todavía está delicado. Esperando, confiando en Dios. Teniéndole mucha fe en que todo salga bien. Desde... De repente... Pasaron las cosas, pero pues... Ya lo vieron ustedes cantar el día... El día que fui a verlo, lo he ido a ver varias veces. Y el día que fui a verlo... Muy resongón. Está muy resongón. Ya está enfadado. Entre su... Entre su delicadeza, está resongón porque ya está enfadado. Ya está enfadado de estar ahí. Le dice que tiene ganas de tocar la guitarra para agarrar fuerza, dice en los dedos. Me cantó la de las llaves y luego le digo... ¿Y cuál otra te gusta, tata? Otra de tus preferidas, le digo. Y sale con la de... La de vino maldito. Pero ahí la lleva, poco a poquito. Esto apenas empieza. Es un largo... Es un largo el proceso el que va a llevar, pero... Adamari Salonzo, saludos. Para Raúl Andrade, saludos. Para Perrito Rocha, saludos. Para Genaro Reyes, saludos. No, pues sí, sí. Todos se lo dejamos a manos de Dios, nada más. Para Freddy Pérez, saludos para mi hermanazo. Para Salvador Márquez, también saludos. Con todo el favor de Dios, Salvador, pretendemos verlo. Aquí con nosotros, contento como siempre con su guitarra. Para Ricardo Salazar, hasta Botterrey, Nuevo León. Para Reina Maldonado, para Linda Quiñones, Freddy Pérez, mandeme qué pasó, qué onda. Yanny Quiroz, saludos. Para Raúl Leiva, hasta San Luis Potosí, para Julio Garcías, hasta Saltillo Coahuila, para Belinda López. Me están pidiendo Trono Caído, vamos a cantar un poquito. De, del Trono, del Trono Caído. Una de las preferidas. Trono Caído, me pidieron o no más este rey, a ver. Ah, Belinda López. Mejor te voy a dejar, te voy a dejar ahí en incógnita, Belinda López, con el Trono Caído. Mañana jueves entramos a estudio a grabar Trono Caído y Libro de Recuerdos, con todo el favor de Dios también. Para que le esperen, para que le esperen, para que vean. Ahí te voy a dejar ahí en incógnita mejor. Ya la escucharon a Capela, pues la van a escuchar así con, con, en estudio bonita. A ver cómo nos sale, ustedes me van a dar su punto de vista. La Jera Barca, saludos. Para Jesús Damasco, saludos. Para Julio César Flores Martínez, también saludos. Para Pedro Liz Yesenia Flores, también saludos. Para Uriel Suárez, saludos. Hasta Columbus Oyo, para San José, para la familia Quintanar, para la familia Quintanar de Ciudad de México. Héctor Mejía, saludos. Hasta Honduras. Faustino Valera, también saludos. Linda Quiñones, saludos. Muchísimas gracias por sus oraciones, la verdad. Para la gente de León, Guanajuato, saludos también. Jorge Padilla. Hasta Juanacatlán, Jalisco, saludos. Para la familia Albeldaño, también. Familia Albeldaño, Mijangos, Mijangos, en Culiacán. Francisco Cruz, saludos. Para Félix Mendoza, saludos. Para Catalina, Ciudad Obregón. Bueno, vamos a empezar un pedacito de la canción con Nomás Este Rey. Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías. Te hice reina y te puse en un trono, tal vez por amor. Por mi orgullo, te puse en el suelo, nomás pa' que sepas que aquel pedestal donde estabas ya se derrumbó. Pero supe bajarte al nivel que te has merecido. Si por mí conociste las nubes, allá te subí. También supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas. No cualquiera te tumba del trono, nomás este rey. Mario González, esta chica está cambiando mucho. A ver, cambiando cómo, en qué aspecto, coméntame. Para Miguel Aguilera, saludos. Para Angélica García, también saludos. Para Charro Gallardo, saludos. Jaime Sánchez, también saludos. Saludos para Dana Paola, también para Karina Salinas Ríos, para Ofer Anaya, saludos. Carta Jugada. Carta Jugada. También vamos a cantar Carta Jugada, ¿por qué no? Bonita canción. Para Jesús Guerrero, saludos. Para Nidia Rojo, saludos. Para Laura Máximo Rango, también saludos. Hugo Hernández, saludos. Luis Guillén, saludos. Alma Nidia Beltrán, también. Delfino Vega, saludos. Maricela Patlán, saludos. Saludos hasta Mexicali. Cristian Delgado, saludos. Hoy no maldigo mi suerte, hoy no maldigo tu amor. Solo maldigo mi vida porque me sobra valor. Para sacarme una espina que me ha clavado tu amor. Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar. Me voy por otros senderos pa' ver si puedo encontrar los brazos de otras mujeres para poderte olvidar. Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar que fueras carta jugada que no se debe apostar. Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar. Ahí quedó un pedacito de carta jugada para Jenny Martínez, saludos hasta Reynosa, Ramírez Aguililla, también saludos. Ángel García, hasta Montemorelo, Nuevo León. Para Francisco Palomo, saludos hasta Coahuila. Ramón González, Juan Martínez, saludos. Ángel Mendoza, saludos. Silvia Monaco, saludos también. Pues mi gente, les platico mañana, mañana jueves, entro a estudio a grabar el Trono Caído y Libro de Recuerdos. ¿Qué más está pendiente? Verán, viene un nuevo proyectito, vienen cosas nuevas ahí con... Con Cierreño, con Grupo Cierreño. Vamos a ver qué sale. Con el mismo estilo de aquí de Hermosillo, Sonora. Vamos a ver, a ver cómo nos va, a ver si les agrada la idea. Para Miguel Ángel, un saludito para el San Pedro de Saducito. Ahí van las llaves. Cuando te vayas me dejas Las llaves entre las rejas También tengo que partir Me voy a estar un ratito Pa' recordar lo bonito Que tú me diste al partir Cuando te fuiste lloraste Y aquí en mi pecho dejaste Una herida y una cruz Cuando te fuiste lloraste Y aquí en mi pecho dejaste Una herida y una cruz Ahí quedó, ahí quedó Las llaves, a ver Para Martín Manzano, saludos Para la familia Manzano De Atlanta Para Naidelyn Méndez También el saludo Desde León, dice Para José Andrés Ramírez También saludos Abraham Rivera También saludos Ayer vieron mis ojos Llorar A una estrella caída A la que antes Gritaba del cielo Y yo al suelo no voy Y clarito lo vi Que decía De mi algo de vida Porque ya no me alumbra la luna Ni me olvidó el sol Yo sentí mi cabeza rodar Ella a mil pedazos Al mirar que la estrella más alta Y creída cayó Porque nunca escuchó las propuestas De amor Que le hice Y no quiso vivir en mi mundo Que le hice de amor Ahí nos vemos Estrella caída Corrida del cielo Que tanto anheló Ahí te quedas Sin brillo y sin nada Estrella caída Tu orgullo acabó Muy, muy, pero muy bonita pieza Hay otra que dice Luchan por separarnos Pero es inútil Está muy bonita la canción esa también A ver, otra que quieran A ver, díganme Otra que quieran Ya sé cuál es Voy a cantar Está muy bonita esta también Olvídame Olvídame Si ya no me quieres Olvídame No dañes mi corazón Ya te enfadé Me ves Me rechaza Pa' qué seguir fingiendo Ya no hay amor Te pido un beso Te pido un beso Y me das la espalda Quiero abrazarte Y desapareces Inventas pleitos Para marcharte Sigo rogándote Sigo rogándote Y más te creces Olvídame Olvídame Ignórame Acepto Reclamo Si amor Algún día Te echo falta Cambié mis modales Para que me amaras Falló la estrategia De mí Te burlabas Y llorando Mis quejas Tú me lastimabas Olvídame Ignórame Acepto Derrota Me marcho Perdí la batalla No quiero que sigas Riendote en mi cara Llorando Te pido Aunque sufra Mi alma Olvídame 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 Ahí quedó Un pedacito Apenas te fuiste ayer La madrugada Me sorprenden Mis desvelos Falta en mi almohada Falta en mi almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Ahí va la de Lina Dile luna para Eduardo de Monterrey Nuevo León Ya no brillan las estrellas en mi cielo Ya la luna llora triste igual que yo Desde el día en que te fuiste vida mía La alegría que había en mi se terminó Y a las flores del jardín se marchitaron Ya los pájaros no cantan si han callado De mis ojos brota el llanto Y más no aguanto De mis ojos brota el llanto Y más no aguanto Qué tristeza siento aquí en mi corazón Yo no sé qué voy a hacer si no regresas De tristeza moriré yo sin su amor Dime luna cómo le hago con mis penas Aconseja tú a mi pobre corazón Y si acaso desde el cielo tú la miras Dile luna que regrese por favor Dile luna que la extraño y que la quiero Y que yo vivir no puedo sin su amor Esta es mi historia de amor Un poco alocada Un poquito extraña No sé lo que me pasó ¿Cómo es esa canción? No sé cómo va Pero verás Me vale perderte Se llama Así Esta es mi historia de amor Un poco alocada Y un poquito extraña No sé lo que me pasó Pero me enamoré Y ahora sé cómo se ama Su sonrisa me cautivó Y el corazón me lo robó Y ahora vivo de una botella Pues me partió el corazón Me lo rompió en dos Decía que yo era su doncella Ya decía yo desde morría Que el amor no existía Que era pérdida de tiempo No sé cómo me pudo pasar Pero en lo particular Yo lo vivo como un momento Como dice la gente Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Pero yo nunca te tuve Y ahora que te vas Me vale perderte Ay, qué dólar Me vale perderte Un saludo para la gente De Tucson, Arizona En especial para la familia Martínez Que desde allá me mira Un saludote Beso y abrazo Para Ramona Martínez Para Pedrito Martínez A ver Para Rosa Aragón Saludos Desde Los Cabos Para Pedro Leite Saludos También El terrenal El terrenal El terrenal El terrenal El terrenal El terrenal Ayer la vi por la calle Vieras Vieras que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa regresar conmigo Y en volver Que ni lo piense No me están pidiendo otra aquí Se me fue Se me fue El terrenal El terrenal Me están pidiendo Enrique Hernández Saludos Muy especiales Para ti Para Jorge Picasso Saludos Para Bautista Reyes Saludos Ahí va tu besote A ver ahí va Si pudiera ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respira El espejo donde a diario Te maquillas Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinado Eso de llamarte por las noches Y colgar Y colgar Se me sigue dando Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinado Que sueña con tenerte Mientras viva Yo no No va así ahí ¿Cómo va ahí? Que vive alucinado Mientras viva Yo no quito el dedo Del rengo Para su buena suerte Así va La letra tiene aquí Una línea que no va Que no No rima ahí No va A lo mejor está Manejerita aquí A ver Ya quede mal con esa Saludos hasta Santa Ana, California Para José Andrade Se me fueron Todos los comentarios Hacia abajo José Barrón Saludos Claro que sí Te saludo ¿Por qué no? Justo Juárez Martínez Saludos hasta Oaxaca Para la gente De Caborca Que andan En Benjamín Gil Trabajando Dice Para Héctor Castro Saludos Para Sugei Sánchez Martínez Saludos Hasta Lázaro Cárdenas Chihuahua Nora González Saludos Traigo Traigo Alguno aquí En mente Pero No me acuerdo Su nombre Que se las quiero cantar Pero no me acuerdo Pero no me acuerdo Su nombre Me gusta mucho Pero no Me quiero acordar Del nombre Pues Pero No sé Qué me está pasando Ando como que Muy desorientada Para Irene Para Irene Córdoba Saludos Mi tata Mi tata Le comentaba que Allá anda Allá anda Delicadón todavía Pero Allá anda el viejo Echándole ganas Por tu amor He sufrido Y si tú Y si tú Cuánto me extrañas Cuánto me extrañas Por nuestro amor Yo viajaré Hasta el infinito Te cantaré Te cantaré Canciones Que para ti he escrito El toro viejo Me canta el toro viejo No estoy leyendo Las letras aquí Que tengo A ver ¿Quién más? Se va muriendo mi alma Se va muriendo mi alma Se va muriendo mi alma Dice Jesús Día Sí Es así Sé cómo se llama Se llama por tu amor Sí Lo sé Pero la que quiero cantar No me acuerdo su nombre No me acuerdo su nombre Por pensar Que no volverá conmigo Y el saber Que ya tienes Otro abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo Cada día más Cada día más Y la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar 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 ¿Cómo es posible olvidar? Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora no me acuerdo su nombre Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó esto Comprendo 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 que tu amor Jamás ha de ser mío Pero mi corazón No entiende de razones Te quiere como a nadie Jamás había querido Te quiere aún sabiendo Que eres fruto prohibido Aunque el mundo se oponga Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Y soñando contigo Una vaya esperanza De que un día me quieras Y caminemos juntos Y caminemos juntos Por un mismo camino Mi amor es más Inmenso que el mar Y que el infinito Quererte es tan bonito Como el cielo y las estrellas Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Te seguiré sintiendo Solamente mía Mi gente ahí quedó Gracias por haber estado conmigo En esta noche De esta transmisión en vivo Nos vemos mañana Jueves entre 6 y 8 de la noche También En transmisión en vivo Por YouTube Ahí para que estén el pendiente Por favor Para que me apoyen Muchas gracias Muchas gracias Y reciban un fuerte Abrazo Lorena Sánchez La última que canté Se llama Te seguiré queriendo Y la penúltima Se llama Se va muriendo mi alma Y la otra Se llama Ay como dije No me acuerdo Bueno pues muchísimas gracias Y que tengan una excelente noche Y la otra